El vocero de la diócesis en Guanajuato, Enrique Farfán, informó que durante el presente mes de febrero continuarán con los preparativos para recibir la visita del Papa Benedicto XVI y que la próxima semana se reunirán con el arzobispo de León y miembros del clero para definir el papel que jugará la Iglesia este próximo 24 de marzo. Aunque explicó que ya se tienen lugares, fechas y horarios de varias reuniones que se realizarán previas a esta importante visita, aseguró que por razones de seguridad no será revelada esta información por ser de carácter confidencial. La silla especial que utilizará el Papa durante la misa oficial en la capital informó que se encuentra casi lista. Tenemos programada una reunión con el señor arzobispo el jueves entrante con miembros del clero para definir muchos puntos sobre qué es lo que va a ser la actuación de la Iglesia. Obviamente por motivos de seguridad no se pueden revelar muchas situaciones y muchas cosas. Por la embestidura de su santidad y aparte de ser un jefe de Estado. Contemplar algunos puntos sobre qué otro tipo de personajes de nivel internacional van a asistir también. Miembros del clero, por supuesto la visita del arzobispo primado de México. La silla la está elaborando un artesano de los más prestigiados que hay aquí en el Estado. Es tallada en maderas preciosas y volvemos a insistir mucho por motivos de seguridad. No podemos revelar quién es el artesano que la está tallando y labrando. Pero lo que sí podemos adelantar puntualmente es que la silla donde va a estar su santidad se va a quedar aquí como recuerdo de la visita de su santidad. Lo que ya se tiene confirmado es el arribo y parte del recorrido de su santidad a Guanajuato Capital. De manera oficial se dice que en punto de las 4 de la tarde arribará a las fuerzas de seguridad pública del Estado a bordo del helicóptero de gobierno del Estado, en donde abordará el papamóvil e iniciará su recorrido. El día 24 de sábado a las 8 de la mañana oficia una misa en su sede que tendrá aquí los tres días que va a estar aquí en el Estado de Guanajuato. El 24 de las 8 de la mañana oficia una misa con las religiosas del Colegio Miraflores. Después ya tiene un encuentro privado con miembros del clero. Y entre 4 y media y 5 de la tarde aproximadamente se traslada en un automóvil cerrado hacia la Glorieta de Santa Fe. De ahí toma el papamóvil y la ruta a seguir es el nuevo acceso para entrar por el acceso de la presa de La Hoya. Y entrando ya a la capital del Estado, pues por motivos de seguridad no se puede revelar todavía la ruta a seguir. De la casa del conde Rull, bueno, esperamos la llegada de su santidad entre 5 y 6 de la tarde. Va a ser en el Salón Valenciana, reunión privada con el presidente Felipe Calderón y obviamente su comitiva de los dos jefes de Estado. Les puedo adelantar que anteriormente, cuando fue casa del conde Rull, en la parte de abajo eran habitaciones para los sirvientes y en la parte de arriba eran las habitaciones del conde, su familia y para visitantes. Para MB Noticias, con imagen de Víctor Torres, informó Toño Cano.